Sí, buenas tardes chicos de cuarto de la ESO del IE María Josefa Barainca y bienvenidos a un vídeo express sobre, bueno, la monarquía de Alfonso XIII, dictadura de Primo de Rivera y Segunda República A ver chicos, lo primero voy a ver si estamos grabando, ya sabéis que lo hago siempre Sí, estamos grabando, mirad, 8, hoy es lunes 8 y son las 9 y 25, vale, aquí no ha cenado nadie Venga, vamos a minimizar aquí el programa de grabación, lo hacemos grande A ver, me hubiera encantado dedicar más tiempo, pero nos han quitado 5 días, han adelantado la evaluación Entonces esto pues hay que hacerlo así, rápidamente Bueno, en el anterior vídeo ya hablamos del sistema de la restauración, de la monarquía de Alfonso XII Bueno, de cuáles eran los problemas sistémicos que tiene esta monarquía, ¿no? Cuya construcción era la de 1786, ya sabéis Bueno, pues muere Alfonso XII y de pronto, también explicamos esto, ¿no? Es regente su mujer María Cristina, la segunda mujer que tiene Y porque Alfonso XIII era menor de edad Vale, bueno, pues lo último de lo que estuvimos hablando fue que la regencia de María Cristina Se encontró con el problema del desastre del 98, la pérdida de Cuba, ¿no? Cuba, Puerto Rico, Filipinas, esa guerra que de pronto sumerge a la política española El Estado español era una especie de crisis, el regeneracionismo se hablaba De pronto parece que, pues eso, que no pintábamos nada en política internacional Que España necesitaba un cambio Esa sensación de crepitud, de vacío, si queréis Los críticos, ¿no? Todo el mundo, bueno, España era un hombre enfermo, ¿no? Y de pronto necesitaba un médico para curarle, ¿no? El cirujano de la mano de hierro Vale, pues todo esto, digamos que esa sensación se va a agravar con el paso del tiempo, ¿no? Y el desastre del 98, pues repito, digamos que sirve de acicate Vale, empieza el reinado de Alfonso XIII Estamos ya mayor de edad, en 1902 Cuando de pronto se convierte mayor de edad, se acaba la regencia de María Cristina Estamos en la página 200 Y de pronto el reinado de Alfonso XIII se va a encontrar Bueno, pues con... Sigue el turnismo y el caciquismo Partido progresista, partido conservador Es un reinado que no acaba con los problemas Y de pronto se va a encontrar con tres grandes problemas, ¿no? Digamos que en el libro, a partir de 1909 Digamos que... Que el reinado de Alfonso XIII se encuentra con tres grandes inconvenientes En primer lugar, lo que se conoce como la semana trágica La semana trágica está vinculada a las guerras de Marruecos La conferencia de Algecina de 1906, os recuerdo Que de pronto había dado a España un protectorado sobre el territorio marroquí España había aceptado el reto por muchos motivos En primer lugar, pues porque era un territorio rico Que podía controlar la burguesía La clase económica poderosa El gran capital español estaba dispuesto a invertir en Marruecos Porque, oye, se podía sacar alguna que otra tajada, ¿no? El caso es que había que controlar Esas cábalas rifeñas, someter el territorio No fue fácil, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿qué va a hacer el gobierno en 1909? Para sofocar una rebelión en Marruecos Decide movilizar a los reservistas O lo que es lo mismo Gente que ya había hecho el servicio militar Y que de pronto los estaban llamando a filas Para ir, gente mayor, ¿eh? Para ir a combatir a Marruecos En una guerra que no se entendía en España Entonces, eso provoca un movimiento de protesta Que tiene lugar en Barcelona Y que, bueno, donde hay cargas policiales Se le conoce como la Semana Trágica, ¿no? En 1909 El movimiento obrero se opuso totalmente a la guerra de Marruecos Y entonces, bueno, hubo miles de detenidos El castillo de Montjuic se termina convirtiendo en una prisión Donde hay miles de detenidos fusilados Sentenciados a muerte Un vapor, un barco Se llegó a convertir un barco en una prisión, ¿no? Y de pronto, bueno, pues Esto va a caldear muchísimo Va a caldear muchísimo La cuestión, ¿no? Política La Semana Trágica Bueno, en el libro pone que acabó con el fusilamiento de Ferrer y Guardia ¿No? Es interesante, pero no puedo entrar en esto No puedo entrar en esto Ferrer y Guardia era un pedagogo Vinculado al anarquismo En Barcelona Y de pronto, bueno, pues tiene una escuela La escuela moderna Y era una escuela racionalista Pero una escuela para gente pobre Y donde daban los domingos clase a la gente mayor Y lo asesinaron Le condenaron por haber participado en los incidentes de la Semana Trágica Y fue condenado a muerte Sentenciado y fue fusilado Bueno En 1914, esta es ya la Primera Guerra Mundial Y hemos dicho que España se convierte en un país neutral No participa en la Guerra Mundial Y pasa algo muy curioso Y es que, de pronto Como Europa está en guerra Pues también los españoles O España como país Se beneficia de exportar mogollón de cosas A esa Europa beligerante Este crecimiento económico Debido a la Primera Guerra Mundial Realmente no repercute En la población de a pie No, los beneficios están mal distribuidos No digamos que la burguesía y la clase económica poderosa Van a facturar cada vez más Pero eso va a provocar un aumento de los precios De primera necesidad Porque se ganaba más dinero llevando trigo Exportando trigo a esa Europa beligerante Que vendiéndolo dentro del país Entonces, eso va a provocar un malestar tremendo En el movimiento obrero Y va a provocar lo que se conoce como la crisis del XVII Un poco imitando el modelo de levantamiento ruso De los bolcheviques Por aquí van a tener lugar en torno a 1917, 1918, 1919 El llamado trigo bolchevique Ocupaciones de fincas en Extremadura, en Andalucía Bueno, eso propicia el tercer punto La radicalización del movimiento obrero Al mismo tiempo en esa crisis del XVII Se va a producir a nivel parlamentario Pues va a tener lugar en Barcelona una reunión Una reunión de parlamentarios, de diputados al Congreso Donde de pronto están pidiendo una reforma constitucional Están pidiendo que se acabe con el caciquismo Con el pucherazo electoral Que se reconozcan los nacionalismos también En fin, tenemos a diputados descontentos Tenemos por otro lado a militares también descontentos Que quede claro con el tema de Marruecos Tenemos por otro lado al movimiento obrero Cada vez más radicalizado Y para colmo de males Bueno, pues las grandes ciudades industriales Va a tener lugar A ver, pues digamos que la patronal Por ejemplo en Barcelona En Madrid también, en Bilbao Pero sobre todo en Barcelona Pues va a contratar la patronal a pistoleros Pistoleros que se van a poner a obreros Que de pronto intentan hacer algún tipo de huelga El pistolerismo catalán que se llama Entonces pues aquí tenemos tres Los líderes de la pistola obrera Como respuesta A ese momento Pues tenemos a Durrutia, Escasio y García Oliver Que son tres anarquistas Que se consideran los reyes de la pistola obrera Fijaros cómo están las calles O sea, las calles tomadas por el movimiento obrero Un descontento popular hacia el gobierno Hacia Alfonso XIII Hacia ese sistema de turnismo Un sistema político decrépito Corrupto Evidentemente Algo tenía que pasar O sea, este es el acicate Para que de pronto Bueno pues Digamos Un general militar Llamado Miguel Primo de Rivera Se pronuncia en Cataluña Un poco imitando el modelo De Benito Mussolini en Italia De los fascistas italianos Pues Miguel Primo de Rivera Va a tomar el poder Va a tomar el poder Porque se lo da el rey Porque Alfonso XIII Acepta el reto Y le nombrará Después del golpe de estado Bueno pues Hay una suspensión De todos los derechos constitucionales Se suspende la constitución Y todo el poder recae En Primo de Rivera Entonces tenemos La fórmula de dictador con rey Que ya lo vimos en el anterior tema Va a ser Primo de Rivera El que va a poner freno A los problemas en Marruecos El que va a controlar El territorio marroquí Y esto va a hacer Pues digamos Una serie de victorias ¿No? Como la victoria Al desembarco de Alucema Pone freno Al problema en Marruecos Y al mismo tiempo Digamos que instaura Un periodo de dictadura Que va del año 23 A 1930 Es decir Los felices años 20 Los felices años 20 En España Están bajo el paraguas De la dictadura De Primo de Rivera Fue un momento Claro No hay partidos políticos No hay elecciones No hay constitución Al mismo tiempo Controlan el problema De Marruecos Al mismo tiempo Son los felices años 20 Se ha acabado La primera guerra mundial Y tenemos un periodo De prosperidad económica Bajo la dictadura De Primo de Rivera Se crean Pues grandes empresas Estatales O nacionales Por ejemplo Telefónica Telefónica Nace ahora Las chicas del cable Al mismo tiempo Se crea Tabacalera Por ejemplo Otra empresa Aquí te he puesto Un secadero de tabaco Y aquí los sellos Tabacalera Una empresa estatal Bueno pues Para la producción de tabaco Al mismo tiempo Se crean otras empresas De carburo Hidrocarburos Aceites Camsa Una empresa que fue Del estado Entonces bueno Pues esta época De prosperidad económica Durante la dictadura De Primo Parece dulcificar Un poco La etapa Esa etapa En la que no hay derechos Individuales Ni colectivos Bueno Podríamos entrar En más detalles Pero no da tiempo Si que es cierto Que llega un momento En el que Primo de Rivera Se queda sin apoyos El hombre enfermó ¿Vale? Y de pronto aparece La oposición A la dictadura En 1930 Tenemos Pues un montón De liberales Conservadores Republicanos Socialistas Anarquistas Intelectuales El movimiento Estudiantil Está reivindicando La caída De la dictadura Y la apertura A derechos Constitucionales ¿No? Entonces El ejército También empieza A darle la espalda A Primo Y eso Y el crack De la bolsa De Nueva York De pronto Esa crisis ¿No? Que se había desatado Nueva York Va a hacer Pues que el hombre Termine dimitiendo ¿No? Entonces el rey Se queda solo Y en el momento En el que el rey Se queda solo El rey Intenta Digamos Reemplazar El dictador Por otro dictador Pero no lo va a conseguir ¿No? No le queda otra Al rey Que convocar elecciones Vale Los que se oponen A Primo De Rivera La caída De Primo De Rivera Llevó consigo Mejor dicho A la caída De la propia Monarquía Porque todo El espectro Parlamentario Que estaba Ilegalizado ¿No? Pues esos Republicanos Socialistas Los pocos Comunistas Que había Anarquistas Al mismo tiempo No creen En la monarquía De Alfonso XIII La caída De Primo De Rivera Llevó consigo La caída De la propia Monarquía Entonces Empiezan a conspirar Y se produce Lo que se conoce Como el Pacto De San Sebastián Un pacto Donde un montón De Bueno pues Distintas fuerzas Políticas Se unen Para derrocar A la monarquía Con la idea Ya De instaurar Un sistema Republicano ¿No? Y en ese momento Las dos grandes centrales Sindicales La UGT Y la CNT Digamos que dan Luz verde Es decir Vamos a apoyar Cualquier acto Que treca consigo La caída De la monarquía Así es que Bueno pues Ante esta crisis De gobierno Alfonso XIII Convoca El 12 de abril Del año 31 Elecciones municipales Os recuerdo Que no se celebraban Pues durante Todo el tiempo De la dictadura Pero Por decirlo de alguna manera El sistema electoral Pues está claro Que estaba viciado Por el turnismo Por el pucherazo ¿Qué ocurre? Ocurre que En las grandes capitales No en los pueblos Que quede claro En las grandes capitales Como Madrid Como Barcelona Como Bilbao Ganan Los partidos Republicanos Las elecciones Municipales Mientras que En los pueblos Sigue ganando Pues los partidos Vinculados a la monarquía Pero como se supone Que en las ciudades El resultado electoral Era más fiable Porque estaba lejos De los caciques Pues de pronto Se tomó como Que el resultado electoral En las ciudades Era muy fiable Entonces El día 12 Se convocan elecciones Ganan Las tendencias republicanas En esas grandes ciudades Son elecciones municipales Y el día 14 de abril Con el pueblo En la calle El rey Lanza Un manifiesto Precioso Donde dice Que él no quiere Ser un problema Y que renuncia Que se marcha Que se va Que no quiere una guerra Entre españoles Dice Que él no quiere Ser un impedimento Que acepta El resultado electoral Y que como es incapaz De gobernar O de reinar Este país Alfonso XIII Se va Y esto En medio de un júbilo Y de una alegría Y de una fiesta En la calle Vale Yo como me gusta Poneros vídeos Bueno pues creo que aquí Donde lo tengo No aquí Vamos a ver un nada Un cero coma Para que entendáis Este momentazo Quiero que entendáis Este es Alfonso XIII Este es Alfonso XIII Ahí todos los del pacto de San Sebastián Esa es la foto del pacto de San Sebastián Lleva mucho tiempo creciendo Al tiempo que sectores Cada vez más numerosos De la sociedad española Muestran su oposición Al régimen monárquico La dictadura del general Berenguer El gobierno monárquico Conocido como la dicta blanda No puede contener El fervor republicano Y el general Realmente Después de la caída de Primo El rey llamó A ser dictador A otro militar Damaso Berenguer Pero fue un error Un error total Porque No fue capaz De hacerse con la situación El error Berenguer El general dimite En febrero de 1931 El nuevo gobierno Presidido por el almirante Juan Bautista Otro militar Juan Bautista Aznar Fueron intentos del rey Por salvar la caída De la monarquía De la caída De la dictadura de Primo No lo consigue Aznar Será el último De la monarquía De Alfonso XIII Presionado por la oposición Convoca el 12 de abril De 1931 Elecciones Municipales Con la mirada puesta En la celebración De estos comicios Los dirigentes republicanos Llevan a cabo Mítines multitudinarios Que consiguen Encandilar a las masas De hecho Plantean las elecciones Como un presbicito A favor de la república Y ganan Los concejales republicanos Triunfan en casi Todas las grandes ciudades Y la proclamación De la república Es recibida Por un gran entusiasmo popular El 14 de abril El gobierno provisional Bajo la presidencia De Niceto Alcalá Zamora Asume el poder Alfonso XIII Decide abandonar España Y explica su actitud En un manifiesto Hecho público Días más tarde Las elecciones Me revelan claramente Que no tengo hoy El amor de mi pueblo Resueltamente Quiero apartarme De cuanto sea Lanzar a un compatriota Contra otro En fraticida guerra civil Suspendo el ejercicio Del poder real Y me aparto de España ¡Hala! Nace una nueva experiencia De gobierno En la que los españoles Han depositado Las esperanzas De regeneración De su país Con la república Llega la primera Constitución democrática De la historia española Bueno ¡Hala! Momentazo El momentazo En el que Alfonso XIII Se va Se va diciendo Que no puede No puede hacerse Cargo ¿No? Bueno Pues Ya canto Y todo aquí Venga Ese es el himno De la segunda república El himno de riego Que se llama Vale Bueno Pues se ha proclamado 14 de abril Se proclama la república Y ¡Tachán! Estamos ya En uno de esos temas Fundamentales Para la historia de España Todos estos grandes hombres Se van a convertir ahora En protagonistas del periodo Manuel Azaña Que va a ser presidente De la república Largo caballero Bueno Y presidente del gobierno Largo caballero Era líder del PSOE Aquí tenemos a Durruti El líder de los anarquistas De la CNT Le Rux Líder de otro partido El partido radical Y aquí abajo Pues tenemos esa derecha ¿No? De la que oiremos hablar En el vídeo de la guerra civil ¿No? Todos son militares Que hay puede llano El general Franco El general Yahweh Vale Bueno Vamos a la república Y nos vamos a dar cuenta De que la república Era una república En la que cabía Todo el mundo Chicos A ver En la república Había republicanos de izquierda Republicanos de centro Y republicanos de derechas ¿Vale? Era un sistema En el que simplemente No había rey Entonces Esto es algo Que quiero que quede claro Porque parece que la república Es el mismo de izquierdas Y no es así El presidente de la república Niceto Alcalá Zamora Era un hombre católico Y conservador Y fue presidente de la república ¿Vale? Entonces Es verdad Que como había Digamos republicanos De todo tipo Por ejemplo Alejandro Lerrux Pues es un republicano De centro Luego tenemos Republicanos de derecha Pues sí José Calvo Sotelo José Antonio Primo de Rivera ¿Vale? Y luego pues Republicanos más de izquierda ¿No? Pues Indalencia Prieto El Arco Caballero Que van a ser Juan Besteiro Estos son del PSOE Y luego por supuesto Una izquierda revolucionaria Ojo con esto Es decir Que no está a favor Solo De que pueda haber elecciones O representantes políticos No, no, no Sino que está dispuesta A hacer la revolución Tenemos A anarquistas Y también a socialistas ¿Eh? Esto yo de aquí No estoy muy de acuerdo Con lo de los comunistas Venga Vamos a seguir Bueno Nos vamos a encontrar Con que la república Tiene realmente tres periodos Aquí aparecen cuatro Un gobierno provisional Nada Son tres periodos El bienio progresista El bienio conservador Y lo que se conoce Como frente popular ¿Vale? Bueno El bienio Durante el primer bienio El bienio progresista Pues vamos a ver Que es esa república De las ilusiones ¿No? De pronto Una constitución Donde España Es considerada Una Un estado Formado por los trabajadores De toda clase O sea Algo revolucionario ¿Qué es España? Estamos ya En la página del libro Pues 202 En el artículo 1 dice España es una república democrática De trabajadores De toda clase ¡Guau! Totalmente revolucionario En esta constitución Evidentemente Se recoge una separación De poderes La soberanía es popular La división de poderes Pues es Ejecutivo, legislativo y judicial Por primera vez El sufragio es masculino Y femenino Para los mayores de 23 años Hay una amplia declaración De derechos individuales Entre ellos Por primera vez En la república Se reconoce El derecho al divorcio ¡Cuidado! Y bueno También se recoge En la constitución Que el sistema es federal Por lo tanto Lo que se recoge En la constitución Es que Digamos Cada territorio Va a tener Su instituto de autonomía ¿Vale? Y por supuesto Es un estado Laico Es decir No se reconoce La religión católica Como religión oficial Del estado Sino que el estado Es laico La separación total Entre la iglesia Y el estado Entonces ¿Qué lleva esto? Lleva esto Una reforma total De España Una reforma Total Absolutamente De España No solamente es que No había rey Es que de pronto La república Algo que os tiene que dar claro Es que tiene Un jefe de estado Y un jefe de gobierno En este momento El jefe de estado Es Niceto Alcalá Zamora El jefe de gobierno Es el que va a cambiar A lo largo de la república En función del partido político Que pueda ganar las elecciones Ese es el presidente de gobierno ¿Lo entendéis? Presidente de la república Ahora mismo Niceto Alcalá Zamora Y sale así Ya desde el pacto De San Sebastián ¿Vale? Venga En este primer bienio Que es el bienio progresista Que abarca Desde las elecciones De abril del 31 Hasta las elecciones De noviembre del 33 Se van a llevar a cabo Van a querer poner en pie Esa constitución Entonces hay que hacer Muchas reformas Va a haber en primer lugar Una reforma militar Una reforma militar Que pretendía acabar Con la macrocefalia Es decir Había mucho capitán Y poca base En el ejército Y encima Acabar con los ascensos Por mérito de guerra Lo que se pretendía Era que los militares No diesen golpes de estado Algo que pasaba En este país Desde el siglo XIX ¿Os acordáis Del golpe de estado General Riego? ¿No? De cada cierto tiempo Eso lo decía Pierre Vilar Cada cierto tiempo En la historia de España Era normal Al que un militar cabreado Se levantara en una plaza A favor o en contra De una constitución Y tomara el poder Entonces ¿Qué se pretende ahora? Acabar con el golpismo militar Entonces A ver El cierre de la academia militar De Zaragoza Había que hacerlo Es decir Vamos a ver Que los militares Tengan un puesto En lo que se tienen que encargar Y que no tengan representación Ni poder político Más o menos claro Una reforma religiosa Una reforma que le limite El poder a la iglesia Vamos a suspender El culto al trero No lo vamos a mantener Y lo más importante Vamos a sacar A los curas De las escuelas Porque la escuela Estaba Digamos En poder De la iglesia Entonces Queremos una educación Laica Como el estado laico ¿No? Había que exactamente Acabar con el poder Y la influencia De la iglesia Tanto en el mundo político Como en el mundo cultural Como en el mundo educativo Por supuesto Para mejorar La situación De los jornaleros Que ya lo vimos en el anterior vídeo ¿No? El hambre de tierras La tierra para quien la trabaja Era necesario algo Que de pronto Llenó de ilusión A muchísimos campesinos La reforma agraria Muchos jornaleros Muchos de un tero pobre De pronto La reforma agraria Que prometía la república Era el reparto de tierras Expropiar a los grandes latifundistas Coger esas tierras Dividirlas en lotes Y repartirlas Entre la población jornalera Eso Alimentaba unas esperanzas Por eso era la república De las ilusiones También una reforma territorial Que efectivamente tuviera Como objetivo Integrar a los nacionalismos Ya hemos visto Que ha nacido La liga regionalista catalana Que ha nacido el PNV Por lo tanto Acción galega Por lo tanto Se necesita Que esos partidos nacionalistas Bueno Puedan tener representación Y un ámbito de actuación En sus respectivas comunidades No se hablaba de comunidades Se hablaba de territorios ¿No? Porque es una república Federal Entonces es una federación De naciones De pequeños territorios Venga Y por supuesto Reformas sociales y educativas Ya lo he dicho ¿No? Este es el momento Pues nos hicieron Muchísimas cosas interesantes A ver Había que Llevar escuelas A los pueblos Donde no había Había que alfabeticiar A la población Que era la mayor parte Analfabeta Había que dar clases Por la noche Se consintió por ejemplo La creación de casas Del pueblo En los distintos pueblos De Dios ¿No? Ateneos Donde de pronto La gente podía ir A por un libro A una biblioteca A que otra persona Que supiera leer Le enseñara a leer A la población De noche Ya lo he dicho O sea Todo esto Hizo que la república Para un sector social Determinado Pues fuese sinónimo De ilusión De esperanza Pero claro La república No es un sistema idílico Eso también lo tengo Que dejar claro Es decir Esto de que Considerar la república Como Ah la panacea Se acabaron todos los problemas Y de pronto Había tierras para todo Y de pronto Todo el mundo Sabía leer y escribir Un momento Que esto es una idea Esto es un objetivo Esto es lo que se pretende hacer Otra cosa es lo que En la práctica se hizo ¿Queda claro? Porque todo esto Tenía muchos problemas Por ejemplo Tú sacas a la iglesia De las escuelas Sí Y las escuelas Tienen la república De dinero para hacer escuelas No Tú quieres hacer una reforma agraria De acuerdo Pero La reforma agraria No se hace en un día Había que hacerlo poco a poco Y los campesinos Tienen hambre Ya Quieren ya Las parcelas ¿Lo entendéis? Ese fue uno de los problemas De este bienio progresista La impaciencia De la clase obrera Seguimos Bueno Para poner un poquito más En pie Lo de la reforma agraria Pues evidentemente Se encontró Con la oposición De los latifundistas Imaginaos a esos señores Dueños de parcela Que me estás diciendo Que el gobierno Me va a quitar Mis latifundios Para repartirlos Entre la población jornalera ¿Qué dices? Fue difícil O sea Hasta septiembre del año 32 No se aprobó La ley de reforma agraria Y bueno Bueno También se hicieron Aparte de la reforma agraria Bueno Se establece la jornada laboral De 8 horas Se decreta un salario mínimo Chicos Y todo esto mejoró Desde el ministerio de trabajo Que estuvo En este caso Largo Caballero Pues mejoró Se intentó mejorar Las condiciones de trabajo De la población En general No solamente De los jornaleros del campo Sino la población Los proletarios En la fábrica No trabajar solo 8 horas Cobrar un salario mínimo Que tengan derechos ¿No? Había que acabar Con la contratación fraudulenta También Pues con el enchufismo Con el amiguismo ¿Vale? Bueno Ya hemos dicho Que ¿Cuál fue la dificultad De la reforma agraria? Pues la dificultad técnica Mucha burocracia Falta de presupuesto Y la resistencia De los propietarios Esto de la iglesia Esto de los militares Y esto de los latifundios Hizo que de pronto Ya se generase una oposición A ese gobierno Progresista De izquierdas Ese gobierno Que estaba liderado En ese momento Bueno pues por Bueno pues por Porriceta Alcalá Zamora Como presidente Y por Entre otros Manuel Azaña Entonces Ahí empezaron ya las Digamos la oposición Al sistema republicano Grandes propietarios Alta burguesía Militares La iglesia Todo esto Se opone A esa república Que acaba de nacer La república De las ilusiones Que llamaban ¿Vale? Bueno Problemas De este bienio De este bienio Pues en agosto De 1932 Tiene lugar Un intento de golpe De estado De un militar Descontento Sanjurjo La sanjurjada Fracasó Fracasó Pero parecía Que vaticinaba ya algo Ya parecía Que era un vaticinio Por otro lado Los campesinos Los jornaleros Ávidos De querer tierras Empezaron por su cuenta A ocupar fincas Hubo muchos altercados Contra la propiedad Muchísimos altercados Contra la propiedad Porque querían La reforma Ya Y querían La reforma Hacerla ellos ¿No? Entonces era muy normal Que se organizaran Quedaban en la plaza del pueblo La casa del pueblo Y de pronto se iban A una finca determinada La ocupaban La acercaban Incluso la dividían en lotes Llegaba la guardia civil Y venga hostias No todos a correr Hubo muchísimos intentos De ocupaciones De fincas Por otro lado Hay dos sucesos Ahora muy importantes Y que van a traer La derrota total De este bienio Reformista de izquierdas Por decirlo de alguna forma Por un lado Los sucesos de Castilblanco Aquí en Badajoz De pronto Castilblanco Este pueblo de la provincia Saltará a la prensa nacional Incluso internacional ¿Qué pasó en Castilblanco? En las navidades Del año 31 Pues lo que termina pasando Chicos No es más Que los jornaleros De Castilblanco Quieren organizar Una manifestación Y de pronto Llega la guardia civil A la manifestación Y dice que la manifestación Es ilegal Porque no hay derecho De huelga Perdón Y le decían A la guardia civil No, no Es que la constitución Del 31 Que ya se ha aprobado Nos permite hacer una huelga Sí, pero ustedes No han pedido permiso Entonces, bueno Pues al día siguiente De nuevo Los obreros En la casa del pueblo Se reúnen Los obreros estos De Castilblanco Son de la Federación De Trabajadores Regionales De la Tierra Es decir Es un vínculo agrario Del PSOE Es decir Son socialistas Que quede claro Entonces, vuelven a quedar Y de pronto Bueno, pues Piden organizar Otra manifestación El alcalde se niega Y de pronto Decretan una jornada De huelga general En el pueblo En Castilblanco Con dos narices Era un pueblo Que estaba muy habitado Con un nivel De jornaleros tremendo Entonces Se declara una jornada De huelga Y de pronto Al día siguiente Otra vez En la casa del pueblo Estaban los obreros Llegaron las mujeres De los obreros Llegó la guardia civil Y según cuentan En la prensa De la época Unas mujeres Empiezan a insultar A la guardia civil Se arma una trifulca Y esto acaba Con dos guardias civiles Muertos Y en un tiroteo Y dicen Que por una bala rebotó También un obrero muerto Los sucesos De Castilblanco Se sigue investigando A día de hoy Sobre qué fue lo que pasó Lo que sí se sabe Es que bueno Que hubo víctimas mortales Esto Sume Y cabrea Porque además Fueron condenados O sea De pronto Hay un montón de obreros Que van a ser Condenados Llevados presos Se les condenó a muerte Pero luego se les conmutó La pena Esto Va a cabrear Todavía más A los jornaleros De Badajoz Cáceres Y Andalucía Los sucesos De Castilblanco Y por supuesto Sirvió Para ver Como dos guardias civiles No hacían nada Si de pronto El pueblo Se ponía en contra Hubo quien dijo Que era fuente Ovejuna Entonces Sirvió también Para que el propio Sanjurjo Asustado Intentara un golpe de estado Cuidado con Badajoz Y luego ya por último Otro de los sucesos Más importantes Que va a traer El fin Del bienio progresista La caída de Azaña Y que de pronto Se convocaran nuevas elecciones Va a ser Casas Viejas Mirad Durante este primer periodo Hubo Bueno pues tenemos Por un lado La UGT ¿No? Los socialistas Y por otro lado Los anarquistas Se ponían de acuerdo Ambas dos centrales Para poder digamos Hacer pues eso Manifestaciones Protestas Insurrecciones ¿Qué ocurre? Ocurre que de pronto El 8 de enero De 1932 Pues de pronto La 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 CNT Y también muchos socialistas Digamos Organizan una insurrección ¿No? Organizan Para ese día Pues de pronto Todos Iban a levantar Todos los anarquistas De España Iban a tomar el poder Bueno Pues hay un pueblo En Cádiz Llamado Casas Viejas Entonces estaba todo Preparado en Casas Viejas Pues para Protagonizar una insurrección Como en el resto de España ¿Qué ocurre? Ocurre que en el último momento Se desconvocó Esa insurrección Y en Casas Viejas No se enteraron Así es que El día 8 de enero Los anarquistas En Casas Viejas Tomaron el poder Del ayuntamiento Soltaron el El ayuntamiento Quitaron la bandera republicana Y cerraron la bandera roja y negra Bueno Cogieron los registros De la propiedad Y los quemaron ¿Qué ocurrió? Que llegó la Guardia Civil Evidentemente Se proclamó el comunismo libertario En Casas Viejas Nada Llega la Guardia Civil Y desde el gobierno de Madrid Un gobierno de izquierda Se le pide a la Guardia Civil Que actúe con contundencia Y de pronto Una familia entera La familia Seisdedos Es abatida a tiros Aquí lo tenéis Esto hizo Que la CNT Se pusiera en pie de guerra Contra el gobierno de izquierdas Era el gobierno de izquierdas Contra los anarquistas Y mucho objetista también Y mucho socialista Cansado Eh, cuidado Se radicalizaba el discurso De las dos centrales sindicales No confiaban en ese gobierno de izquierdas Si es capaz Un gobierno de izquierda De arrebatar la vida A una familia de izquierda ¿Lo entendéis? Entonces Eso hizo Bueno Los sucesos de Casas Viejas Una crítica tremenda ¿No? Por parte de todo esto Va a hacer Que de pronto Ni se trata la Zamora Decida convocar elecciones Convocar elecciones Y posibilitó La caída de hazaña Entonces En noviembre del 33 Tenemos Nuevas elecciones Y en estas nuevas elecciones ¿Qué va a pasar? Va a pasar que la CNT Va a hacer campaña De abstención al voto Llama A los cenetistas A no votar A no participar En unas elecciones De una república Que consideran burguesa Y que les ha dado la espalda Y al mismo tiempo Otro dato importante Es que por primera vez Las mujeres Acuden a votar Y ahora esto es curioso Si pudiéramos Muchas mujeres Las mujeres obreras No fueron a votar En esas elecciones Como protesta Por lo sucedido En Casas Viejas Por lo protesta Por lo sucedido En Castilblanco En Badajoz Mientras que las mujeres Conservadoras Las que no creían En el divorcio Ni en la constitución Si fueron a votar ¿Y a quién votaron? A la derecha Cuidado con el derecho Al voto Femenino Esto es curiosísimo Pero curiosísimo ¿Y por qué las mujeres No querían el divorcio? Pues no querían el divorcio ¿Por qué? Porque si mi marido Se divorcia de mí ¿Qué es de mí? Si yo no tengo trabajo ¿Cómo? Lo entendéis Al mismo tiempo Las mujeres estaban Las conservadoras Estaban muy influenciadas Por la iglesia Iban a misa los domingos Tienen un confesor Que era un cura Entonces eso hizo Que de pronto Las elecciones de 1933 Hubiese un reajuste Espectacular de partidos Y de pronto Hubo un arco parlamentario Lleno de colores ¿Quién gana las elecciones? Pues las gana El partido radical De Alejandro Lerrux Que es un partido de centro Pero el partido de Lerrux El radical No podía gobernar solo Entonces de pronto Pues necesitaba O digamos Se empieza a vincular A la derecha ¿Quién es la derecha Ahora mismo? La CEDA Centro Español de Derechas Autónoma Que se llama, ¿no? Aquí de Gil Robles Esta CEDA Este partido Es un partido muy fascista Tipo Benito Mussolini Entonces Alejandro Lerrux Que es un personaje Muy raro Y muy siniestro Tengo que decirlo Porque este tío Igual era amigo De los anarquistas Que era amigo De los catalanistas Que era amigo De los regionalistas Que era amigo De la derecha Lerrux este Tenía amigos Por todos lados Bueno pues Alejandro Lerrux Tuvo que llamar A formar gobierno A Gil Robles Quiero que entendáis esto Presidente de la República Alcalá Zamora Presidente del gobierno Después de las elecciones Generales del 33 Alejandro Lerrux Pero a su vez Para poder gobernar Tiene que aliarse Tiene que hacer coalición Con la CEDA ¿Qué ocurre? Que esa coalición Fue tomada Por la UGT Y por el PSOE Como una declaración de guerra De hecho Largo Caballero Líder ¿No? Del PSOE Le dijo A Alejandro Lerrux Si usted mete A tres ministros De la CEDA En el gobierno De suerte por perdido Porque esto para nosotros Es una declaración de guerra ¿No? Aparte de que de pronto Gana la derecha Para que veáis que hay Una república de derechas De noviembre de 1933 A febrero de 1936 La república Tiene un gobierno conservador Un gobierno conservador Que lo primero que va a hacer Es quitar todas las reformas Que había hecho el bienio anterior Por lo tanto Se para la reforma agraria No se van a llevar a cabo Repartos de tierra Hombre Se le vuelve a dar A tranquilidad A los latifundistas Se para la reforma militar Perdone No, no, no Los militares tienen mucho poder Son muy importantes Y se les va a devolver Una de las cosas Que hizo este gobierno conservador Fue sacar de la cárcel A Sanjurjo Y a todos aquellos Que le han intentado El golpe de estado De 1932 Por supuesto Se reconcilia uno Con la iglesia católica Se le devuelve a la iglesia Todas sus prerrogativas Los funcionarios De izquierdas En los distintos ayuntamientos Que podía haber Pues los sacan de ahí Y son sustituidos Por los funcionarios de derechas O sea ¡Al loro! Entonces ¿Qué ocurre? Y por supuesto Se paraliza cualquier tipo De tramitación Autonómica El estatuto catalán Se va a parar El estatuto vasco Se va a parar Entonces ¿Qué ocurre? La derecha se ha hecho Con la república Es que es así ¿Cómo reacciona La izquierda Cada vez Más radicalizada? Bueno pues ¿Cómo va a reaccionar? Con la revolución de Asturias De 1934 De pronto El PSOE El de ahora Lo que pasa que bueno En esta época Con largo caballero a la cabeza La UGT El sindicato Vinculado al Partido Socialista Y también la CNT Asturiana Porque el resto de la CNT Estaba en la cárcel Por las insurrecciones Del 33 Bueno pues de pronto Se alían Y organizan Lo que se conoce Como la revolución de Asturias Los revolucionarios Se levantan En Asturias Tenían armas Porque en Asturias Está no solamente La industria del carbón Sino que también Hay una potente industria De explosivos Al mismo tiempo El largo caballero Movió sus contactos Y llegaron barcos Con armas Llegaron a los puertos De asturianos Y de pronto Los revolucionarios Se hicieron virtualmente Dueños de Oviedo ¿Qué se pretendía? Una revolución A lo ruso ¿No? Pues digamos A la bolchevique ¿Qué hizo el gobierno De la derecha? Pues envió ya Al general Franco Que era un militar Que estaba haciendo carrera Lo envía A Asturias Para que sofoque En la revolución Tened en cuenta Que los Repito Los asturianos Se habían hecho Virtualmente Los revolucionarios Virtualmente Dueños de Oviedo Hay un montón de fotos De la revolución de Asturias Y de pronto Pues el ejército Cargó Contra Estos trabajadores Porque al final Eran todos trabajadores ¿No? Y carga contra ellos Y esto acaba Con dos mil muertos Y treinta mil detenidos Si ya las cárceles Estaban llenas de anarquistas Por las insurrecciones De diciembre del treinta y tres Ahora Se van a llenar De socialistas De más anarquistas De gente del partido socialista Es decir Y aquí ya Franco Demostraba ¿No? Su lealtad Evidentemente A esa república Cuidado Y su Buen hacer ¿No? En esto de reprimir Bueno ¿Está claro que la república No era la panacea? Está claro que la república De las ilusiones A partir de noviembre del treinta y tres Con la derecha en el poder Es la república De las desilusiones Está claro que al mismo tiempo Cada vez más El movimiento obrero Va a estar radicalizado Radicalizado En el sentido de No vamos A seguir trabajando Para una república No podemos seguir trabajando Para la república No vamos a confiar en la república Porque la república Incluso cuando De pronto el gobierno Es de izquierdas O más o menos progresista Nos da la espalda Por lo tanto Las dos centrales sindicales Empiezan a tener un discurso Completamente revolucionario Y esto lo vamos a ver En cuanto acabe Esta experiencia republicana ¿No? Vale Al mismo tiempo que sucede La revolución en Asturias Y aprovechando Que estaba el gobierno Ahí intentando reprimir Lo que estaba pasando en Asturias El gobierno autonómico De Cataluña La Generalitat Luis Compainz Este señor de aquí De pronto declara Se declara como Estado independiente Hizo un puiz de mont Para entendernos Proclama el Estado catalán Dentro de la República Federal Española Evidentemente ¿Qué hizo el gobierno? Mandará el ejército La Generalitat fue disuelta Y sus dirigentes encarcelados Luego Luis Compainz moriría Más tarde Fusilado Evidentemente Todo esto Inestabilidad Tras inestabilidad Y para colmo de males ¿Cómo acaba el gobierno Este conservador? El llamado bienio negro también Bueno pues En medio De todo este Toda esta Algarabía Revolución en Asturias Detenido Cárcel Franco ya Había reprimido Una revolución en Asturias El problema Del nacionalismo catalán Con Luis Compainz En medio de todo esto Está un escándalo De corrupción El escándalo del extraperlo ¿Esto qué es? Que nadie se equivoque Nosotros llamamos extraperlo A ese comercio con Portugal Que se hacía antiguamente ¿No? De contrabando ¿No? Esto no tiene nada que ver Esto mirad En este momento En esta época Jugar a la ruleta Curiosamente A la ruleta Estaba prohibido Y de pronto Bueno pues Dos hermanos belgas Strauss y Perlo Instauraron Dos ruletas Una en un casino de San Sebastián Y la otra en un casino de Madrid De forma ilegal Porque no se podía jugar a la ruleta ¿Y a quién entallaron Jogando a la ruleta de forma ilegal? Al Errux Al presidente del gobierno Y alguno más del partido radical Entonces Niceto Alcalá Zamora Presidente de la república No le quedó más remedio Que volver a llamar a unas elecciones Porque es que el asunto político español Estaba pendiente de un hilo De nuevo elecciones ¿Elecciones para cuándo? Para febrero del 36 Chicos La guerra civil está ya en julio del 36 Estamos ya en febrero del 36 En ese momento Cuando de pronto se llama de nuevo Unas elecciones generales Los partidos políticos Se organizan en bloques Entonces por un lado Se presenta un bloque de izquierda Y por otro lado Se presenta un bloque de derecha En el bloque de izquierda Bueno pues se agrupan Socialistas Comunistas Republicanos de izquierda Y como se llama ese bloque El Frente Popular ¿Qué era lo que se pedía en ese bloque? Bueno pues se pedía Fundamentalmente Que los presos De la revolución de octubre Saliesen en libertad Amnistía para los presos Y también ya con ellos Todo lo que hubiese Cualquier tipo de preso político ¿Vale? Entonces La CNT Esta vez se cortó Y no hizo campaña De abstención al voto Sino que dejó que sus Afiliados ¿No? Pudieran si querían Libremente Acudir a votar Al mismo tiempo El bloque de la derecha ¿Quién lo forma? Lo forma la CEDA de Gil Robles Centro Español de Derechas Autónomas Más Una nueva fuerza política Que nace ahora La falange española Tradicionalista La falange de José Antonio Primo de Rivera El hijo de Miguel Primo de Rivera José Antonio El falangista Es ese que seguro Que si decís en casa Los abuelos Abuelo ¿Tú te acuerdas Quién fue José Antonio Primo de Rivera? Se acuerda ¿Vale? Bueno Bloque de izquierda Bloque de derecha ¿Quién gana las elecciones? Por muy estrecho margen La izquierda El Frente Popular Al ganar Las elecciones El Frente Popular Bueno pues Manuel Azaña Es digamos El presidente ¿No? De ese conjunto de fuerzas De pronto ganó Por muy estrecho margen Pero ganó ¿Qué va a hacer Azaña? Va a hacer algo Que no estuvo bien ¿Eh? No estuvo bien Pero fue legal Se quiso quitar de en medio Alcalá Zamora Que era un hombre Que traía estabilidad ¿Y cómo se lo quitó? Pues aplicó la letra Del artículo 81 De la Constitución Entonces Manuel Azaña Quita al presidente de la República Y se pone él como presidente de la República Y a partir de ahí Domina la jefatura Domina la presidencia del gobierno Y todas las reformas Que había parado la derecha Las vuelve a poner en funcionamiento Manuel Azaña En este momento Es cuando De pronto Otra vez la reforma agraria Otra vez La reforma de la escuela Otra vez le quitamos el poder A la iglesia Pero claro Estamos todos Muy cabreados Y al mismo tiempo Sí Eso sí que es verdad Todos los presos Que estaban en la cárcel Y que habían participado En la revolución asturiana del 34 O en las insurrecciones anarquistas Del 33 Todos en libertad ¿Vale? Todos Absolutamente todos Salieron en libertad ¿Vale? Pero La conflictividad Sigue en aumento Por ejemplo En marzo de 1936 Miles de campesinos extremeños Miles de campesinos extremeños Ocuparon fincas El 25 de marzo Lo hicieron en Badajoz Y lo hicieron en la provincia de Cáceres A lo bestia El mismo día La guardia civil No tenía narices a controlarlo Porque si todos lo hacen A la vez El mismo día No hay fuerza suficiente Para controlar Imaginaros Cómo estaban los latifundistas Al mismo tiempo Bueno Pues la oposición El anticlericalismo Hizo que efectivamente Empezara la quema de las iglesias Es decir Activistas Que de pronto Creían que la única iglesia Que ilumina Es la que arde Eso decían Y para demostrar O para ayudar A quitar ese poder A la iglesia Pues se entraban Dentro de los templos Se quemaban las vírgenes Los santos Edificios enteros Aquí he puesto Para muestra un botón ¿No? Al mismo tiempo Que pasaba esto Por un lado Vinculado A la parte más radical Del movimiento obrero Pues hay que reconocer Que la falange Los falangistas Imitando esos métodos De los fascistas italianos Controlaban las calles Aquí tenemos La partida de falangistas Armados en Valladolid A la caza de republicanos Es decir Obreros de falange Se oponen A anarquistas A socialistas ¿Lo entendéis? Y de pronto Pues nada Se organiza una huelga Llegaban los de la falange A reventar la huelga Pues a la hostia Llegaba la policía A la guardia civil Esto es ya La antesala Del final de la república ¿No? Esto va a hacer Bueno pues que Digamos Estamos ya 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 En la página Chicos 207 Esto va a hacer Que efectivamente Bueno pues el 12 de julio Del 36 Pues unos pistoleros Mataran al teniente Castillo Un teniente que era Bastante digamos Partidario de la izquierda Y enseguida 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 La izquierda se organiza Y Abateng también De un tiro a Calvo Sotelo El día 15 de julio El conde de Vallellano En nombre del bloque nacional Se levanta de las cortes Diciendo que toda ruptura política Estaba rota El 17 franco Se levanta ante Tuam Y la guerra Había estallado Bueno de momento Lo que hay Es un golpe militar No sé cuánto está durando Este vídeo Chicos Lo siento mucho Yo intento Hacerlo fácil Pero cuesta A ver las actividades Fácil El 3 Completamos aquí La semana trágica La crisis del 17 Y la radicalización Del movimiento obrero Que son los problemas De la monarquía De Alfonso XIII Eso está En la página 200 ¿Vale? Hacemos ese cuadrito Explicativo Por otro lado Leemos este texto De Primo de Rivera Publicado en septiembre del 23 Justo en el momento En el que toma el poder En el que se produce El golpe de estado Y contestamos estas preguntas Que son muy fáciles La pregunta sobre La dictadura de Primo de Rivera Luego observamos esta fotografía Esta fotografía La presentación La tenéis a color 14 de abril del 31 En Madrid Paseo de la castellana Es el diario ABC Que ya existe Tenemos ya las hemerotecas De los periódicos Y bueno Os planteo aquí Un cuestionero de preguntas Sobre la foto Un poco el pacto de San Sebastián Bien Me detengo Constitución del 31 Tenéis que comentar Esta constitución Como vosotros sabéis Naturaleza jurídica Porque es una norma Es una ley ¿No? Entonces estábamos ante Uno de los documentos Más importantes De la historia Reciente española Se trata De un fragmento De la constitución De 1931 Naturaleza jurídica ¿Dónde vemos? Quiero que me expliquéis Con vuestras palabras En el análisis del texto El artículo 1 El artículo 3 El 34 El 36 Y el 43 Que son muy fáciles Y luego Después de eso Pues hombre Estaría muy bien Que me hablaseis Yo hablaría aquí En la interpretación Hablaría yo En la interpretación Pues de cómo A ver De qué es lo que se pretende Con esta república ¿No? En este momento De que esta constitución Es una constitución democrática Muy abierta Y bueno Pues lo que realmente Pasa en el 31 Es que hay un periodo Que es en la primera etapa ¿No? Ese bienio reformista Que pretende acabar Con la situación mala De los españoles Pretende pues instaurar derechos Pretende acabar Con el analfabetismo Pretende que las mujeres Tengan también derechos individuales Que tengan el derecho al voto Todas esas reformas También lo de la tierra Lo anunciamos un poquito Y ya está Y ya está Y en la conclusión Si luego queréis poner Pues mirad Esto fue muy bonito Pero en la conclusión Luego esto realmente Acabó como el rosero de la aurora Pues ya vosotros ¿No? Bueno Pero quiero un comentario Decente por favor De la constitución del 31 Y luego aquí un cuadrito Con los tres periodos de la república ¿No? El bienio progresista El bienio conservador En el frente popular Me ponéis la fecha La reforma Lo que hicieron Cada uno de ellos Y bueno Una serie de conceptos Quiero que me defináis La ceda Revolución del 34 CNT Fai La Fai la voy a explicar En el siguiente vídeo Sucesos de casas viejas Que ya lo he explicado yo Sucesos de castil blanco Caso del extraperlo Y falange española tradicionalista Elige y explica Una de las siguientes frases O copillas populares Una de las dos La tierra para quien la trabaja Quiero que me pongáis No que significa esto Que lo cantaba Porque siempre hambre Y cosechará revolución Y luego yo he puesto aquí Si queréis hacerlo Es una coprilla Que se cantaba en hornachos En los pueblos de aquí al lado Que es los diez mandamientos De la república Esto es para valientes Este es para valientes Pero que sepáis Que están todos los problemas De la república Aquí El primero La república está sin dinero Y es verdad Era el segundo La república para todo el mundo Una república para todos Todos cabían en la república El tercero No hay palabra Los caballeros Ojo con esto Porque aquí hace referencia Pues sí A la nobleza A los latifundistas Pero cuidado Que esto tiene mucha puntilla Hace también referencia Al largo caballero Cuidado Que era el líder De los socialistas El cuarto La reforma agraria Nadie la ha visto ¿Dónde está la reforma agraria? En papel Nada más En papel nada más El seis Nadie se aplica esta ley Ni unos ni otros Al final la hacen El siete Quien quiera guerra Que apriete Fijaros como se escuchaban Ya los tambores de guerra El ocho Quien quiera miel Que se arrima el corcho El enchufismo El amiguismo El nueve Se pega un tiro Y nadie se mueve Y el diez Estos quieren mandar Y no saben quién Estos diez mandamientos Se resumen en dos España está sin dinero Y con más hambre que Dios En otras versiones Se dice con más hambre que yo Venga Esto es una coplilla popular Que repito Se cantaba en los nachos A mí me la cantaba mi abuela Y Pues ala A ver si suena en casa A ver si alguien tiene La posibilidad De hablar con los abuelos De la república A ver quién se atreve A hacerlo Ay todo esto Con muy pocos días Que pena me da Bueno y aquí lo dejo ¿Vale? Porque el siguiente vídeo Que haré mañana por la noche A las tres o las cuatro De la mañana Será de la guerra civil Bueno chicos Y ya con esto Pues queda este mapa De la guerra Y poco más ¿Qué queda? Nada ¿Qué es esto? Pues eso Un cuestionario Para hacer el mapa Una definición de concepto Y unas imágenes De la guerra Vale Lo dejo ¿Vale? Espero que esto Os ayude Os sirva Siento mucho Lo que nos ha pasado Esto de pronto Pues eso Pues eso De que nos han quitado Cinco días de evaluación Y hay que apretar Me piden que quite Actividades ¿Y qué quito? No puedo quitar nada No me da la gana Quitaros nada Ya sabéis Cómo se hace la ficha Es solamente sentarnos Ver los vídeos Ponerlo y hacerlo Cuidaros mucho ¿Vale? Ya a partir de mañana Lo que me queda son Estos señores de aquí Estos señores Y un montón de muertos Y la caída real De la república La derrota real De la república Bueno Que me despido Chicos Que cuidaros mucho ¿Vale? Me despido Chao